ya regresé no me lo van a creer pero llevo literalmente desde las 6 de la madrugada peleando con el internet nosotros ya estamos en recreo si me imagino si no han estado participando fue una mala elección yo no estaba muerta andaba de parranda pero ya regresamos mientras duren los datos jóvenes les estaba dando vocabulario espero que estén anotando el vocabulario y no me estén haciendo desperdiciar mi conocimiento jóvenes créanme que este tipo de vocabulario eventualmente nos sirve en conversaciones ya sea el contexto que sea diferente nos sirve en conversación mucho tener vocabulario ¿ok? ¿a dónde me quedé? teacher dígame I have a question for you do you have books for reading? yes pero no tengo books que sean basic level tengo más avanzados pero puedo buscarles y les puedo les puedo recomendar algunos o se les puedo pasar el pdf también ok como no me acuerdo no me quedé vamos a hacerlo en night 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 perfecto vamos ok ok acá entonces vamos a seguir con el párrafo 2 a ver si hay vocabularios yo les estoy dando las que creo que les pueden ser útiles si ustedes ven otras palabras que no las reconocen díganmelas y también se las doy para que las puedan ir a no tanto ok so let me just check in here so features características features características ok and then bullet train tren bala como este que está acá en la imagen the bullet train tren bala right bullet es eso una bala right and then again si ven alguna palabra que no se las dimensiono yo ustedes le pueden preguntar tenemos esta otra deck cubierta un deck es una cubierta o una tarima o una plataforma a deck right um por ejemplo los que han ido a creo que es conchagua se llama esa cosa que hay como una tarima alrededor del creo que del volcán no sé para acampar eso es un deck ok a eso también se le llama una tarima o una algo así right una what is the word cubierta en los barcos the deck es la parte de la cubierta también ok and then creería que acá no 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 más vocabulario en el segundo pero vamos en el tercero raw esta palabra acá raw quiere decir crudo algo que no ha sido cocinado raw fish crudo ok esta expresión así como la ven acá is a must es como es obligación es obligación que hagas estas cosas es obligación que hagas esto y es una expresión que se puede ocupar por ejemplo es obligación que comas pupusas en el salvador right is a must to eat pupusas en el salvador ok lo que les digo ustedes pueden adaptar el vocabulario una vez lo tengan en su cerebrito memorizado el vocabulario ustedes lo adaptan en cualquier circunstancia que lo necesiten ok and then entonces les decía esta expresión es a must como obligación right soy soya la soya tal cual right and then well known fíjense que estas dos tienen un guión que las une well known bien conocido bien conocido vamos a ir al bien conocido mercado de pescados right se puede se puede entender también como bien sabido si también dependiendo del contexto si estamos hablando de por ejemplo de un lugar es bien conocido y si estamos hablando de algo como una situación bien conocido bien sabido alright good then saborear 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 no es lo mismo que taste taste es probar sabor es saborear esta palabrita que está acá pufferfish pufferfish es el pez globo el que se entra pufferfish right it's very expensive in japan caritsio venenoso y caritsio ok and then yeah i think that's all the vocabulary that we can get from there creo que ese es todo el vocabulario que podemos agarrar de acá ok now quiero que ustedes le den una ojeada una escaneada y me digan cuántos tiempos gramaticales identifican en esta historia ustedes en esta narración no es una conversación él está contando es una narración cuántos tiempos gramaticales logran identificar del presente o futuro lo que usted identifique lo que usted ve a ese presente a ese futuro lo que usted identifique cuántos tiempos ven en esa historia ustedes ok veamos si solo identifica uno con eso está bien no importa la idea es que veamos cuánto vamos logrando identificar ya si si ok cuántos tiempos gramaticales ven ahí pasado presente futuro parecido etcétera cuántos logran identificar según ustedes a ver quiero oír sus opiniones no se trata de hacer el número veamos David inocente good evening good evening starting starting English solo uno ok está bien está bien estamos identificando uno ok so de hecho hay dos tiempos gramaticales y hay tres estructuras pero si usted identificó solo uno está muy bien porque de hecho es el que más se ocupa en toda la historia la historia la están narrando en presente progresivo futuro presente progresivo para futuro la estructura que justo empezamos a ver nosotros anoche también hay una oración que está en presente la que está aquí al final miren él dice green tea is es de presente simple right green tea is the popular drink and many products are made of it ok entonces esa oración está en presente simple y la otra que les decía dos tiempos gramaticales están usando uno presente progresivo en futuro y dos presente simple la oración pero hay tres estructuras esta esta la de progresivo en futuro la de presente simple y acá esta oración during the trip we won't miss the japanese cuisine esa es la estructura de futuro simple utilizando will ahí está en negativo we will not miss the japanese cuisine ok siempre futuro pero es una estructura diferente so quiero que le pongan atención a este porque a continuación vamos a entrar a las salas y ustedes van a hacer exactamente eso van a crear un collage con sus grupos van a crear su collage van a poner imágenes de adónde van a ir exactamente el mismo escenario usted con su grupo están planeando a dónde van a ir qué van a hacer qué lugares van a visitar cuándo lo van a hacer cuánto van a gastar todos los detalles que puedan incluir la idea es que cada uno de ustedes cuando regresemos a la sesión principal tenga un párrafo por lo menos del tamaño de cada uno de estos por cada uno de ustedes de los que van a participar ok y van a ir mostrando las imágenes a medida que van narrando lo que van a hacer cuáles estructuras pueden usar como es a futuro van a estar hablando de sus futuras vacaciones hay dos cosas importantes uno ocupen toda la creatividad aquí usted puede ir a puede viajar al espacio y regresar en sus vacaciones si quiere la idea es que ocupe en futuro la estructura de presente progresivo en futuro y también si necesita usar presente simple así como aquí que él dice ocupa presente simple para aclarar algo dice ah el té verde es una bebida popular allá en Japón es una bebida popular y muchos productos son hechos a base de eso entonces ahí para aclarar ese tipo de cosas él ocupa presente simple pero de ahí todas sus estructuras todas sus oraciones se van haciendo en presente progresivo a futuro importante fíjense a todas él le pone sujeto primero empieza Sara y yo vamos a volar a Japón nosotros tenemos muchos planes para la primera semana la primera semana nosotros vamos a ir ok no hay oración que nos lleve sujeto y ver con la progresiva que todas van exactamente igual pero van narrando de nuevo no queremos listas no queremos como on Monday we're going to the beach on Tuesday we're going to the cafeteria on Wednesday we're going to the restaurant we don't want that eso no es comunicación eso solo es dar relaciones aisladas la idea es que puedan crear un párrafo cada uno de los que estén en la sala similar a este es importante que presenten imágenes para que puedan ir yendo a sus compañeros cuando estén narrando cuando estén en la presentación usted va a compartir pantalla y van a ir desarrollando ok so we're going to open the rooms vamos a abrirles las alas give me one moment recuerden dos estructuras que podemos usar presente progresivo a futuro y podemos usar presente simple para agregarle comentarios extra por qué vamos a hacer por qué hacemos esto de qué se trata esto etcétera right so give me one moment we're gonna open the rooms right now las salas están abiertas a partir de este momento todos en el grupo tienen que participar cada persona tiene que tener su párrafo asignado y su imagen para mostrarlos right son las 8 y 40 a partir de las y 41 tenemos 10 minutos pueden ingresar a sus alas hi teacher i can tell me i'm working ahorita estoy todavía trabajando entonces no puedo participar en la sala solo nada más voy a estar como oyente ok david inocente usted va a participar en la sala or not no ok dígame alexa fíjese que yo ahorita no entendí ni la cara ni nada porque me conecté hace poco y me cayó una llamada y como estoy en el celular perdí el ritmo por eso no me metí en el grupo porque realmente no ok ahorita está nancy ahí en la sala alexa está ella solita así que si usted ingresa ella le va a guiar qué es lo que tienen que hacer se lo voy a explicar a grosso modo solo van a hacer una historia como la que está aquí en pantalla en la que ustedes cuentan sus vacaciones que están planeando digamos en semana santa vamos a hacer esto vamos a hacer aquello vamos a visitar todo ese lugar vamos a comer tanto vamos a hacer tanto así planes planes de cosas que van a hacer en vacaciones utilizando presente progresivo con la estructura que vimos anoche y la que acabamos de repasar igual nancy ya la maneja así que ella le va a estar guiando alexa por si puede ingresar está ella solita ahorita entonces si me manda otra vez solo la voy a mover a la 4 pero no voy a aceptar todavía ahora sí se me perdió se me desapareció todavía no voy a aceptar la voy a mover de regreso ahora 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 a la así ah no ahora 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 se me entra a la ahora 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 vamos a Gracias. 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 Good evening, T-shirt. André y sus compañeros están trabajando en las salas por el momento y los demás, la mayoría están de oyentes, así que si usted solo se queda acá esperando mientras regresa los demás. Y yo estoy actualizando las notas de sus compañeros, así que puede estar acá, pero estoy en otra manera. T-shirt, ¿y sobre qué están haciendo? Están haciendo una historia en presente progresivo a futuro para contar sus planes, digamos, o cosas que van a hacer en vacaciones. Ok. Usando present progressive, la estructura que hacíamos anoche. Ok. Perfecto. Gracias. 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 Pedro. Ah, ok. Perfecto. Entonces, no necesitan irse de la laptop. Ajá. Qué. Ok. Ajá. Vamos a regresar en unos minutos ahorita a la sala para ver cómo van y después vamos a darles más tiempo si necesitan, ¿ok? Gracias. 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 All right, we're all back to the main session. Let me check with you guys, dejemos verificar, ¿Lograron terminar la actividad o necesitamos más tiempo? We'll have to turn. Okay. Perfect. Le voy a dar más tiempo, le voy a dar 10 minutos extra, solo le voy a pasar asistencia antes de que regresen a la sala, okay? Tenemos a Alexa Cibrián. Present. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present. Thank you. Andrey Pardo Camacho. Present. Thank you. Belvin Noe Palacios. David Inocente Munguía. Present. Thank you. Eraibin Naftali Medina. Erlin Melchizedek. Thank you, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Jacqueline Yvonne Ayala. Present. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro López. Present. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Thank you, teacher. Thank you. Kenia Marisela Aparicio. Luis Humberto González. Luis Ernesto Figueroa. Nancy Katia Maria. Present. Thank you. Oscar Giovanni Menjima. Present. Thank you. Pedro Rigoberto Ramirez. Present. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present, teacher. Thank you. David Emanuel Ardón Ponce. Present, teacher. Perfect. Ok. Les voy a abrir las salas en este momento para que puedan reingresar y preparar ya los toques finales de su presentación. Los veo en diez minutos. Pueden ingresar ahora. Si. BESCAP. F usarla con voldecir. pH delجue. Y ESCAPY. Y or meilleur es para que el peric lado está la lucha. Como uno, no hay son salts. resultados. Ardón Mej장을 a necesidad. Vamos a empezar este apparently convio con Γιαós. Los miles que tengo que기에 en su Universidad. ¿Puedo hacerle un comentario en privado? Sí, me puedes escribir ahí en el chat, directo. O aquí también hablar, no. Lo que pasa es que esta sala no es privada, estamos en una sesión principal. Ah, bueno. Pero me puede escribir al WhatsApp también, si es urgente, David. Pero, ¿cómo en el WhatsApp, a qué nombre? Ahí búsqueme en el grupo y solo le da a mi número y le va a dar la opción de enviar mensajes, hacer llamadas. Pero, ¿cuál es su número? Ah, si usted entra al grupo y le da arriba donde están los numeritos, ahí donde está el título del grupo, ahí aparecen los participantes. Ahí dice 30 participantes. Ah, y ahí puede ver quiénes estamos. ¿Administradores del grupo? No, los administradores son los de... ¿Usted es el corporativo? Ajá. Yo aparezco con mi nombre, Vikri Arevalo. Vikri A. ¿Cómo? Vikri A. Así aparece en WhatsApp. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Uh-huh. Gracias. Bye now. Gracias. 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 Jacqueline Yvonne Ayala. Gracias. 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 Yvonne Ayala. 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 Es. Yvonne Ayala. Juan Carlos y Aya are very happy to go. It's all over. Finally. All right. Siempre me tienen que avisar, si no yo no se termina. All right. Very good job. Thank you, Juan Carlos and Jacqueline. I noticed that you were using different grammar tenses. Y lo paron bien para hacer esa transición. So, very good job. Thank you. Very creative. It's pineapple. Jacqueline. Pineapple. Yeah. Pineapple. Pero en realidad, pineapple es para decir la palabra piña. Pineapple. Sí. Pero esa bebida se llama así en inglés y en español. Piña colada. Yes. Ah, bueno. I am drinking a piña colada. Uh-huh. Like that. Ah, okay. Yes. Good. Next. We're going to hear room number three. Tenemos a Alexa, Cibriana y a Nancy Katia. Las escuchamos. Okay. Permítame, por favor. Permítame, por favor. Hi. Sorry. Very nice. Bye. Bye. Okay. we are going to visit Nahuizalco and we are eating too. Tuesday and Wednesday we are going to visit Huayua because there is there is there is a beautiful waterfall and then Thursday Friday we are resting at home. Finish this. Okay. And the letter of Nancy? I'm a little bit I'm a little bit I'm a little bit I'm a little bit Ah, well. I'm a little bit I'm a little bit Okay, no se preocupe en ese caso es entendible. Thank you for participating. Thank you Alexa por apoyar a Nancy. Buen trabajo. Okay. Good. Now we're going to continue and we're going to we're going to hear room number five room number six. En la sala cinco teníamos a Ana Espinosa Daniel Castro y David Ponce los escuchamos por favor. Somos las Sala seis Sala seis Okay Es que había más salas está sala cuatro y sala cinco pero no participó nadie en esa sala porque la mitad de la clase está de oyente solo les acepto lo de oyente a los que me dijeron por qué razón están oyentes los demás lo desconozco veamos nos escuchamos ok en vacaciones Mi esposa y yo están viajando a Guatemala en su domingo. Tenemos muchos planes para tomar la route de la turística y queremos estar ahí por tres días y dos noches. Nos pensamos de dejar La Hachadura, el barrio para ir a la carita de la safari, dejando en El Salvador a las 6 am y llegando a las 9 am. Para pasar tres horas en esta zona. Luego, en la tarde, vamos a estar en Antigua, Guatemala para el próximo día visitar la ciudad. El tercer día, vamos a ir a El Tener del Cerro para comer breakfast y la teatro del lugar, porque tienen un buen breakfast. Next, Ana. Me voy a ir a Tener del Cerro y mi vacío es en Guatemala. Mi vacío está el próximo domingo. Voy a visitar Guatemala, Paseo Cayana. My vacío está el próximo domingo. Voy a participar del bus a 4 am. And we will be coming to a 10 IM, and the fears that we'll be taking a picture, and we'll take about before the Pixar launch, and we were touring the place, and we buy core memory for some friends at 2 PM, and we boarded the bus, and the road bus is very good, and we prefer to sleep. All right, very good job, thank you. Very good job, room number 6, delivery. Muy buen trabajo utilizando las estructuras. Noté que también están utilizando Futuro con Will. Esta parte no se las he dado yo, pero si lo pueden utilizar y lo hacen bien, it's perfect, se les vale. Así que muy buen trabajo expresándose en Futuro. Thank you. Very good job. Y por último tenemos a la sala 7, vamos a escuchar a Gerson Ezequiel y a Pedro Salazar, por favor. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. ¿Puede ver la pantalla? Yes After a lot of streams from work, the Easter holidays finally arrived and I am traveling to Guatemala the next Saturday with my brother. We have many plans for this two-week trip. We are driving around for hours with car to get to the capital and arrive on Saturday morning. We are visiting the Cerro de la Cruz on Sunday morning. Then we will have lunch at Lago Atitlán. Then we are visiting the village around the lake and by swimmers in the village on Sunday afternoon. At the end of our trip, we will visit the ruins of Tikal and come there. Finish. It was one paragraph per person. It was one paragraph per person. Do you confirm that it is only a paragraph or is there someone missing? Falta. Okay. No sé si se puede ver mi pantalla. ¿Quién me dijo finish? Yo creo que alguien me debe aquí. Finish mi parte. All right, thank you. Sí, Gerson, podemos ver su pantalla. Okay, and my vacation corresponds to me in May. I have a place to visit Colombia. During a trip to Mexico, I meet a Colombia person, and he recommends me to visit the coffee sun. I'm sorry, I have a little bit of the computer. I'm sorry, I have a little bit of the computer. I'm sorry, my next destination was that beautiful country or beautiful country. Finish. Alright. Um, solo una pregunta, la última, la última oración, ¿qué más o menos trataba de decir eso? Starting. ¿Cómo? La última oración que leyó, ¿qué estaba tratando de decir ahí? Que el próximo destino a visitar era ese bonito país, beautiful country. Okay. So, sería algo como, empezamos con eso, that beautiful country is my next destination. Okay. That beautiful country is my next destination. Ese país tan bonito es mi próximo destino. All right? Okay. So, very good. Thank you everyone for participating. Very good job. We're going to share, I'm going to share the screen with you guys. Lo voy a compartir la pantalla en un minuto. And we're going to talk about tonight's talk. Just a moment. Okay. So, hasta ahorita hemos estado hablando de Presente Simple, ¿para qué escenario? ¿Para qué escenario se ha usado ya Presente Simple? Veamos. Ustedes ya saben, ya manejan Presente Simple para múltiples escenarios. ¿Para cuáles, por ejemplo? Presente Simple is used for daily routines. Correct. Erling, ustedes manejan súper bien Presente Simple para hablar de rutinas o cosas que pasan a diario. También ya manejan Presente Simple para dar instrucciones, para decirle a alguien qué hacer o qué no hacer. Right? Lo manejan positivo y negativo. Okay? También manejan Presente Simple para hablar de cosas que son así, que ya son así. Por ejemplo, the sky is blue. We are in summer. Okay? Cosas que así son. Also, to speak about other people, to give your opinion. Also, you can use Presente Simple. Hasta ahorita les mencionaba yo que teníamos varias opciones para expresarlas en el futuro. Tenemos will, Future Simple with will, con el auxiliar will, que no le hemos visto esa estructura todavía, pero algunos de ustedes vi que más o menos la tratan de usar. Okay? Tenemos Future with going to. Future with going to. Y tenemos Future usando Presente Progresivo, que es la que hemos estado practicando. Going to y Presente Progresivo no son la misma estructura. Tenemos una opción extra, que no es tan común, no es muy conocida, pero que entre los native speakers, las personas que hablan inglés nativo, este último, Presente Continuo, para hablar en futuro, es lo más común que hablan los nativos. Y este otro escenario que vamos a ver a continuación. So, work it out. Ocupo dos personas que me ayuden a leer esta cajita. Henry Alberto, me ayuda con las primeras dos líneas y los primeros dos ejemplos. And we need one more person. Andrey, me ayuda con los últimos cuatro ejemplos de esta cajita, por favor. Work it out. We can use the present simple and the present continuous to tell about the future. Do you know the difference between the two? Look at these sentences and see if you can work out the rules. The train leaps at nine. John takes his exam the next week. What time do you finish college tonight? I'm staying in this evening. I'm going to bed in a minute. Where are you taking your holiday in the summer? Thank you. Very good. So, tenemos dos opciones. Miren estas oraciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre the train leaps at nine o'clock? Or I'm staying in this evening. I'm staying in this evening. I'm staying in this evening. ¿En qué tiempo gramatical está esta oración? Presente. That is correct. It is in present simple. Tercera persona. El tren. O sea, it. It leaves at nine. El tren sale a las nueve. Ok. Y esta. Yo me quedo acá esta noche. Yo me voy a quedar acá esta noche. Indicando que todavía no ha llegado la noche. Right. O. I'm going to bed in a minute. Me voy a dormir en un minuto. Ya me voy a dormir en un minuto. Ok. Este presente es simple. Pero miren esta expresión. Dice at nine o'clock. Una hora que no es a una. Está en este caso. Vamos a pensar que está refiriéndose a las nueve de la mañana. Ok. El hecho de que de una hora futuro nos indica que aunque está en presente. El contexto no es presente simple. No está hablando de que el tren se va ahorita. Nos dice el tren se va a las nueve de la mañana. En este caso. Right. O miren esta otra. Dice John takes his exam next week. Ok. Está en presente simple. Tercera persona John. El verbo con ese. Pero no. Aquí no dice John toma su examen. Dice John tomará su examen la otra semana. ¿Por qué lo interpreto como futuro si está acá en presente? Porque tengo acá una time expression que me indica que ese contexto es futuro. Ahora estos dos escenarios presente simple para referirme a futuro y presente progresivo para referirme a futuro es el día a día de los inglés de los que hablan inglés nativo. Ok. No importa si es inglés americano o inglés británico. Estas dos estructuras son las que ellos usan de nacimiento. Entonces es muy importante que ustedes se familiaricen con esas. Las estructuras con will y going to sí son totalmente aceptables y claro que las pueden usar una vez que las vean y las manejen. Pero si no se pueden comunicar con estas dos va a les va a costar bastante la comunicación real uno a uno con personas que hablen inglés de nacimiento. Ok. So they are the importance. Entonces en realidad si ya le ponemos atención tenemos cuatro formas para expresarnos en el futuro. Tengo future con will, futuro con el auxiliar will, futuro con el auxiliar going to, tengo futuro con presente progresivo y tengo futuro con presente simple. Ok. Esta estructura es bien básica. Ya la vamos a repasar solo para que puedan ver ustedes cómo las pueden armar. Nos dice, when do we use the present simple to refer to the future? Cuando vamos nosotros a usar este presente simple para referirnos a futuro. Ok. Ocupamos tres voluntarios para eso. La primera persona lee esta parte de acá. Segunda persona los ejemplos y tercera persona el cierre de la cajita. We need volunteers, please. Levantemos la manita y se los voy a asignar. José Luis me ayuda con la introducción, por favor. Gerson con los tres ejemplos y Alexa con el cierre. Por favor. So, with the videos. We do. We use that present simple to refer to the future. We do. We do. We use the present simple to refer to the future. The present continuous is more common, but we do use the present simple to refer to organize future events, which have already been arranged. The office closes at 5 o'clock today, the flames live before launch time tomorrow. My friend arrives from Chicago on Wednesday. In all of these examples, we have used the present simple when referring to the future. This is because all of these events have been prearranged in relation to time. This can also be used in the interrogative form too. Very good. Thank you, Jose Luis. Thank you, Alexa. And thank you, Harrison. Alright. So, nos dicen, vamos a decir esto tal cual. Nos dice ahí, no es lo más común. Usar presente simple para referirse al futuro. Es más común presente continuo, la que acabamos de estar practicando. Ok. Eso, dicen, no es común para nosotros que lo estamos aprendiendo ahorita. En la vida real, esos dos escenarios son los más comunes. Esas dos estructuras son las más comunes. Ok. So, nos dice que hay un pero, una regla, digámoslo así, de cuando yo voy a usar presente simple para referirme al futuro. Y me dice que por lo general es cuando hay arreglos. Cuando ya hay cosas que están agendadas, que ya hay un arreglo que así pasen o que ya están organizadas que así son. Ok. Dice, to refer to organize future events which have already been arranged. Para referirme a actividades o eventos que van a pasar al futuro, pero ya están organizados. Desde ahorita yo ya sé qué va a pasar porque ya lo organizamos. Ya se organizó, ya se arregló que así sea. Ok. Y tenemos el ejemplo. The office closes at five o'clock today. Ok. Por cómo se lee, yo entendería que la están leyendo en la mañana. La oficina cierra hoy a las cinco de la tarde. Ok. A futuro. The flight leaves before lunch time tomorrow. El vuelo sale mañana antes del almuerzo. My friend arrives from Chicago on Wednesday. Mi amigo va a llegar desde Chicago el miércoles. Right. Entonces, todas estas están en tercera persona y están en presente simple, pero se pueden ocupar para referirse a oraciones o actividades en futuro. Right. La estructura es la misma que ustedes ya tienen. No es que le vamos a cambiar nada al presente simple. No. Sujeto. Verbo. Miren esto. The office. Sujeto it. Closes. Sujeto verbo. The flight. El sujeto. Verbo lives. My friend arrives. Misma estructura que ustedes ya manejan. Ok. Entonces, ¿cómo sé que estoy hablando en futuro? Porque ocupo una time expression en futuro. Al final. Igual que acabamos de estar haciendo con presente continuo. Con presente progresivo. Misma estructura. Sujeto. Verbo to be. Verbo con ing. Solo le agrego al final una expresión transfiriéndome al futuro. Ok. Entonces, yo les puedo decir. I am working tomorrow from 6 am to 4 pm. Yo voy a trabajar mañana desde las 6 de la madrugada hasta las 4 de la tarde. I am working from 6 am to 4 pm. O les puedo decir en presente simple. I work tomorrow from 6 am to 4 pm. Estoy diciéndoles exactamente lo mismo con futuro. Right. Porque lo que lo determina es lo que les digo al final. Tomorrow from 2. La hora. Right. Preguntas hasta acá. Para usar presente simple así. Si no hay preguntas también me pueden decir. Si está todo clarísimo. All right. So. Esta parte ya la vimos. We're going to do this exercise. Tenemos esta lectura que está acá. Jonathan's last day. El último día de Jonathan. Ok. We're going to read about that. Vamos a leer sobre eso. So. We need volunteers for reading. Ocupamos voluntarios para lectura. Veamos. We need 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupamos 6 voluntarios para leer. Ok. Erlen. Me ayuda desde el principio. Desde Jonathan. Hasta breakfast. Andrey. Me ayuda desde He has many. Hasta el final de ese párrafo. Luis Humberto. Me ayuda desde Today. Hasta tickets. Ana Espinosa. Desde His son is going to. Hasta el final de ese párrafo. Henry Alberto. Me ayuda desde el inicio del tercer párrafo. Hasta around the world. Y Jacqueline desde el final. Tonight. Hasta noon light. Iniciamos. Por favor Erlen. Ok. Jonathan's last day. Jonathan is a famous baker. He's hard working. And puntual. He always gets up at. 3 o'clock. Every night. And. Bakes. His products. Then. He has. His. With his wife. And opens. His bakery. He usually. Has his favorite. Pure. Marmalade. For breakfast. He has many. customers. Till afternoon. At noon. He has lunch. At home. After lunch. He leaves the bakery. To his son. And sleeps. About two hours. He returns. To shop. And chat. With favorite customers. He's been. The only baker. In town. For quite. A long time. And now. He has. And. And now. He has many friends. Who shop. At his bakery. This has been. The same routine. For almost. 25 years. Today. His daily routine. Is not the same. This is the last day. In this. In his bakery. He's going to retire. Tomorrow. He's going to be in Hawaii. With his wife. Next week. He's already booked. His tickets. Okay. His son. Is going to. Okay. His son. Is going. To take. A car. Of the bakery. And. He normally. wears. Right. Clothes. But. Today. He. Bearing. A. A. Is. Two. O'clock. No. He. Always. Has. Siesta. After lunch. But. Today. He's. Having. A. Despresso. With. His. Bed. Friends. He's. Had. A. Wonderful. Working. Life. Now. He's. Ready. To. A. Life. He. Wants. To. See. New. Place. There's. A. Luxury. Lineers. Company. In song. And. Lineers. Every. Sunday. To. Many. Different. Exotic. Plays. Around. Tonight. Spine. He's. John. We. He. We. His. Wife. From. To. Harbor. 21. Deluxe. Lineers. Is. Levin. The. Arbor. And. His. I. Embarking. On. To. New. To. Thank you. Everyone. Participated. So. In. This. In. In. This. We're talking. About. Lives. Time. Open. Si. Se. Fijan. All. O. We're talking. As. I. 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 Pero luego nos introduce a otra sección, right? En este tiempo, en este párrafo, ya empieza a decirnos ahora su rutina diaria ya no es la misma. Hoy es el último día en su panadería y empieza a hablar en future simple, futuro simple. Usando la estructura de going to en algunas oraciones, en otras ocupa present progressive, ok? E incluso hace comentarios en presente simple de regreso, right? Miren acá, he is going to retire tomorrow. Se retira mañana, ok? He is going to be in Hawaii with his wife next week. La time expression lo dice cuándo va a pasar. Él ya buqueó sus tickets. He has already booked his tickets. His son is going to take care of the bakery. Su hijo se va a encargar de la panadería. Normalmente él viste de blanco, pero hoy está usando una camiseta hawaiana. Presente progresivo, ahorita. Hoy, él está usando una camiseta hawaiana. Today, he is wearing a Hawaiian shirt, ok? He always has a siesta after lunch. Siempre toma una siesta después del marzo. Pero hoy, but today, he is having a cup of espresso with his best friend. Pero hoy, se está tomando una taza de espresso consumido, right? Y así va sucesivamente. Ya en este punto, ustedes están en el día 2 de la tercera semana. Están, ¿qué? Dos días y una semana de terminar el módulo 2. Ya ustedes tienen que poder hacer transiciones al contar historias, ok? Transiciones de ¿Cuándo ocupo presente simple? Para contar cosas, doy una introducción, etc. Luego, me paso a presente futuro simple. Puedo ocupar cualquiera de las cuatro estructuras que ya conozco para hablar en futuro simple. Incluso puedo meter detalles en presente simple. Y puedo ir haciendo ese switch. Ahorita lo vamos a practicar en una historia, pero eventualmente lo vamos a empezar a sacar. Conversación uno a uno, conversación fluida, right? La idea es que ustedes pueden ir haciendo ese switch, que se vayan acomodando de a poco, ok? Estas estructuras ya las manejen, ya las conocen. Solo van a empezar a soltarles, ok? So, what you're going to do right now, um, Ana, no sé si tiene pregunta o solo se le quedó la manita ahí. No, teacher, era para participar anteriormente. Ah, ok, thank you. Entonces, les menciono. Lo que van a hacer ahorita, tenemos exactamente 15 minutos. Vamos a entrar a las salas, pero van a ser, van a ser salas grandes. Van a estar de cinco a seis personas por sala, pero en realidad conectados que pueden participar solo como cuatro. Lo que van a hacer ahorita es una historia similar a eso. No tiene que ser muy larga, pero es algo que necesitan, que puedan presumir, ok? Asegúrense de que puedan participar la mayoría de ustedes sin, por ejemplo, en el caso de Nancy esta malita de la garganta se entiende completamente, ok? Así que vamos a entrar a las salas. Tienen que crear una conversación hablando de un personaje ficticio, tercera persona, incluso uno de ustedes mismos. El escenario es exactamente el mismo. Quiero que me hablen de su día a día y después me dicen, pero hoy se retira, hoy cambia todo eso. Y me van a hablar en presente, en futuro simple, me van a empezar a contar qué va a pasar a partir de ahora, porque hoy se retira, no? Ok? Se van a hacer exactamente la guía como lo que están viendo en pantalla, de acuerdo? So bear with me for a minute. Dame un minuto, le voy a abrir la sala en este momento. Just a moment. Y listo. Ya pueden regresar. Recuerden, tiene que ser una conversación, una historia cortita. Tres, cuatro oraciones en presente simple para hablar de su día a día. Tres, cuatro oraciones para hablar en futuro de qué va a pasar a continuación. Ok? Nada muy complicado. We have ten minutes. Tenemos diez minutos. Pueden ingresar a las salas. Y listo, tres minutos. Gracias. Gracias. Están creando una, no es una conversación, una historia como la que está en pantalla. Van a ser tres o cuatro oraciones para hablar en presente de lo que hace a diálogo cualquiera de ellos. Y la idea es que hoy se jubila. Hasta ahí llega el presente. Entonces, a partir de mañana, tres o cuatro oraciones en futuro simple con cualquiera de las estructuras que ya conocen. Presente progresivo para futuro, presente para futuro, etcétera. Para hablar de qué va a pasar a continuación. Si usted lo puede hacer individual solamente para que pueda empezar a practicarlo. Eso es. Dale. Gracias. 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 Ok, ya estamos todos de regreso. Recordarles, no se trataba de hacer una conversación completa, larga, no. Tres, cuatro oraciones en presente, tres, cuatro oraciones en futuro, con eso se iba, listo. La idea es que no se vayan esta noche sin empezar a ver esa parte de transicionar entre tiempos gramaticales cuando hablen. Ok, vamos a escuchar a la sala número uno entonces. Tenemos a José Luis Pedro Salazar y Jacqueline Ayala. Bueno, y bien en Tichar, nosotros no logramos concretizar bien lo que es la idea. Nos quedamos como amiguitados, nos quedamos únicamente. Correcto. Pero, eh, Joseph is of the most outstanding employer of this group. Hasta ahí, Tichar. Hmm, hasta la mitad, ajá, dos, tres oraciones hubiera esperado, pero ahí... Vaya, Tichar, lo único que encontramos, que hicimos, por ejemplo, José Luis is an exemplary employed. He goes to work at 8 am and meets with his boss at 9 am. Y, ah, ahí ya nos quedamos cuando nos salimos. All right, pero entonces sí, ahí van a la mitad. Sí, eso, ahí se hace, hasta ahí se hace aceptable. Ok. Ah, vaya, no se preocupen, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a hacer esa actividad de nuevo, vamos a iniciar con esta actividad. Sí me interesa que lo vayan haciendo por etapas. No los puedo poner a hacer conversaciones largas o a platicar con ustedes que hagan ese tipo de transiciones. Si no lo han practicado en un escenario controlado primero, ¿ok? Porque no nos va a salir. So we need to practice in etapas first, ¿ok? Vuelvo y repito, mañana estamos a miércoles de la tercera semana. Ya a partir de mañana, ocho clases y terminan el módulo. Mi recomendación, váyanse midiendo cómo manejan los tiempos y la gramática como visórica. Asegúrese de que no solo entenderla, ah, sí la entiendo. Asegúrese de que la puede usar, ¿ok? Así que esforcémonos por participar lo más que podamos. Si van a incorporarse tarde a las clases, no hay problema. Incorpórese y participe, practique, ¿ok? Esa parte les queda a ustedes y a nadie más. All right. That's going to be it for tonight. Vamos a pasar a asistencia. Tenemos Alexa Marcela Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. Andrey Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Ryan teacher. Thank you. Eralvin Naftali Medina. Erling Melquisedec Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Henry Omar Alberto. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present. Thank you. Jessica Cecilia Linares. José Daniel Castro. Present. Thank you. José Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Díaz. I am here teacher. Thank you. José Luis. Recuerde que le tengo que dar su asesoría a sus diez minutos al final. Kenia Marisela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present teacher. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjima. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present. Thank you. David Emanuel Ardón. Present teacher. Thank you. That's going to be it for tonight. Espero verlos el día de mañana. Descansen. Los veo en la siguiente clase. Have a good night everyone. Good night. Bye. Descansen. Bye teacher. Bye. 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 Good evening. Los que están mal de salud. Que sigan mejor. Have a good night. Good night teachers. Good night. Good night. El siguiente viernes. No este que. No el de esta semana. El de la otra. Ah. Vamos a ver. Ya. Me voy a preocupar. No, no. Queda una más. Tres clases. De esta. Y una más. Ok. Perfecto. Gracias. Good night. Good night. Ahora sí, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Vichir. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Por acá. Le comentaste diez minutos. ¿Cómo para que el alumno nos diga si hay algún tema que quiera repasar? Si hay algo que quiera reforzar o algo que no se explicó bien, que quisiera practicar de nuevo, etcétera. Solo para hacer comentarios también. Sí, prácticamente ya me pude conectar un poco tarde, creo que. Sí. Muy bien. Pero con lo de la tercera persona, sinceramente no entendí con lo del panadero, porque ahí se estaba describiendo él solo, ¿verdad? No, de hecho, lo podemos ver, pero te lo voy a mostrar y lo podemos desglosar ya más despacio. Ah, bueno. Permite. Que eso es lo que nos lo poníamos de acuerdo bien en el grupo. Ok, me dice si ya está viendo la pantalla, José Luis. Sí, pico, ya. Ok. So, esta es una narración. Entonces, y por eso se lo aclaraba al principio de esta actividad. No es una conversación, es una narración sobre él, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos acá las oraciones en el primer párrafo, ocupan sujeto, verbo en presente, sujeto, verbo en presente, sujeto, verbo en presente. Entonces, todo el primer párrafo está hablándonos sobre Jonathan, está diciendo quién en él, a qué se dedica, qué hace, qué desayuna, qué hace por las tardes, etcétera. Ok, nos da como un overview, como una vista general de la vida de él y lo hace en presente simple. Ok, porque son cosas que pasan a diario, digamos, cosas que él hace a diario. Nos dice, Jonathan is a famous baker. Él es un panadero famoso. He's hard working and punctual. Él es trabajador y puntual. Punctual. He always gets up at three o'clock every night. Él siempre se despierta a las tres de la madrugada y hornea sus productos and bakes his products. Y así va, nos dice todo lo que él hace día a día en presente simple. Ok. Luego en la segunda parte empieza a transicionar con otro tiempo gramatical. Y nos dice, cierra todo eso que nos está narrando acá, lo cierra con esa expresión. Hoy su rutina de todos los días no es la misma. Today he's daily routine is not the same. Y nos dice por qué, mire. This is the last day in his bakery. Este es el último día en su panadería. Y aquí, mire, empieza a transicionar a futuro simple. Ok. He is going to retire tomorrow. Él se va a retirar mañana. He is going to be in Hawaii with his wife next week. Él va a estar en Hawaii con su esposa la otra semana. Él ya buqueó sus tickets, ya reservó sus tickets. His son is going to take care of the bakery. Su hijo se va a encargar de la panadería. Y así sucesivamente va hablando en otro tiempo gramatical que en este caso es futuro. Futuro simple. Ok. Y lo hace utilizando la estructura de going to. Ustedes pueden utilizar presente progresivo. En vez de decir, he is going to retire tomorrow. Ustedes pueden decir, he is retiring tomorrow. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Ustedes cogen cuál estructura usar. Pero lo importante es que pueda usar cualquiera de las que usted ya conoce. ¿Ok? Ok. He is going to take care of the bakery. Si lo hago en progresivo a futuro, puedo decir, his son is taking care of the bakery. ¿Ok? La idea es que puedan usar, transicionar entre una estructura y otra ustedes. Y así va. Incluso ocupa presente progresivo para hablar de cosas que pasan en este momento. No solo a futuro. Miren esta oración, por ejemplo. Él dice, He normally wears white clothes. Normalmente, él usa ropa blanca. But today, he is wearing a Hawaiian shirt. Pero hoy, él está vistiendo una camiseta hawaiana. Está vistiendo hoy. Presente progresivo para hablar de algo pasando ahorita mismo. ¿Ok? Sí. Entonces, esa misma estructura la puedo usar para hablar de cosas pasando en este momento. O para hablar de cosas que van a pasar a futuro. Solo le agrego la expresión a futuro al final. Y la estructura es la misma. Entonces, así van. Y acá ya solo da diferentes detalles. Usando igual diferentes tiempos gramaticales. En una conversación, como les decía, uno a uno, José Luis, en una entrevista, por ejemplo. Una pregunta tan sencilla. La primera pregunta de entrevista en un trabajo. Tell me a little bit about yourself. Cuénteme sobre usted. Hábleme de usted. Y uno tiene que empezar a hablar en pasado, contándole de los estudios, de las prácticas, de las experiencias. Si está estudiando algo en este momento o se está especializando en algo en este momento, tiene que hablar en presente progresivo. Si está pendiente de completar algo, va a hablar en presente perfecto. Y así. Una sola pregunta. Puedo usar diferentes estructuras para contestarla. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se empiecen a acostumbrar a hacer. Pero antes de hacerlo en conversación, quiero que iniciemos haciéndolo así, como por espacios controlados, por bloques. Primero con una historia, después con una conversación creada y después hablando en vivo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, por eso les decía que tratan de repasar lo que ya vimos hasta ahorita, solo de refrescarlo. Y ya a la hora de practicar es cuando realmente saca nuestro cerebro a relucir. A lo que ya entendí, aquí me pongo a practicar. Para hacer que se me quede, ¿no? Sí. Así que felicitarlo, José Luis, porque sí me fijé que se conectó tarde, pero sí se conectó, que es lo importante. Ahora hubo bastantes bajas, hubo casi 10 personas que no estaban participando. Solo unas cuantas me avisaron por qué no iban a estar participando. En el caso suyo, yo ya me he fijado que usted inicia como oyente, pero siempre se incorpora y participa. Así que con usted no hay ningún problema. Gracias, Ficha. Y una consulta más, Ficha, aprovechando la ocasión. En el caso del inglés, yo he escuchado que hay un inglés americano o... Sí, británico es la cosa. Y el inglés americano, no sé cuál es la diferencia o cuál estamos aprendiendo nosotros, Ficha, o cuál es el que normalmente se daba. Porque tengo esa consulta porque hay veces en las traducciones cambian lo que quiere decir. Sí. Entonces, esa era mi pregunta. En cuestión de estructuras gramaticales, el inglés es el mismo. En cuestión de estructuras gramaticales, el inglés es el mismo. Lo que pasa con el inglés británico es que ellos tienen un vocabulario un poco diferente para decir algunas de las mismas cosas. Y ellos ocupan mucho el inglés antiguo, el inglés primero, con el que se inició los idiomas, ¿no? Ellos a veces ocupan estructuras que ya no se usan para hablar inglés. Pero como ellos ocupan... O sea, el inglés nativo de Inglaterra es el inglés más viejo. Entonces... Entonces, pero una vez... Ahorita acá estamos aprendiendo inglés americano, José Luis, porque es el más común, el que se habla en todas partes del mundo, inglés americano. Pero una vez que usted conozca todas las estructuras, las vayan viendo todos los tiempos gramaticales, cuando escuchen que, por ejemplo, alguien británico ocupó una diferente, ustedes van a saber automáticamente identificarla. Porque se parecen. Solo las dicen diferentes, pero se parecen bastante. Por ejemplo, le digo, un ejemplo que parece chiste, pero... Si yo digo, yo no necesito. I don't need to drink water. Yo no necesito beber agua. I don't need to drink water. Y ahí se lo puse en el chat. Ese es como el inglés normal, ese es lo aceptable, ese es americano mundial. Pero a veces... Y los británicos lo van a decir así. Pero a veces, algunos de ellos, lo que les digo, hablan con estructuras viejas y le pueden decir, por ejemplo, I needn't... I needn't drink water. Eso needn't ya no existe. No se usa. No están por ahí en los diccionarios. Pero algunos de ellos, la gente de ahorita, lo ocupan. Entonces, pero usted lo va a identificar porque sabe que están hablando en esto. ¿Verdad? Si no hay cualquier cosa, apoyo extra o necesario, siempre estamos ahí en WhatsApp, José Luis. Nos puede escribir y estamos en la orden. ¿Ok? Super. Gracias, Fischer. Que descanse. Lo veo mañana. Have a good night. Igualmente. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.